Los contribuyentes quienes tengan pendiente el pago de impuestos en la Municipalidad de Pérez Celedón aparecen en la lista de morosos que publicó la institución de manera digital. Se trata de 40.018 personas quienes tienen pendiente el pago de uno o varios impuestos, sumando un monto de alrededor de 3.300 millones de colones a mayo de este año 2024, lo que representa una morosidad de un 27.34%. La mayor cantidad de deudas es por bienes inmuebles. Ahí va todo, desde un colón en adelante. No se puede excluir la ley, en su artículo 27, la ley de bienes inmuebles, nos permite la publicación. También la Procuraduría, por medio de su último dictamen, si no me equivoco, el 220 del año 2017, establece que la morosidad es de interés público y por ende se pueden publicar las listas de morosos. En este caso, ¿cuáles impuestos? Podemos mencionar algunos. Ah, ok, correcto. Pues sí, todo tipo de tributos, como el mayor, con un 33%, está en los bienes inmuebles, después le sigue el mercado con un 19%, que ya es un tema aparte bien conocido, después de colección con un 13%, patentes comerciales con un 13%, patentes de licores con un 3%, pero también está lo que es limpieza de vías, mantenimiento de parques y ornato, cualquier tipo de mercado, perdón, terminal, etc. Las personas interesadas pueden observar la lista en su sitio web www.perezeleon.go.cr. Está en la página de la municipalidad, perezeleon.go.cr, usted entra ahí, con el scroll baja, en la segunda página, ahí está el título de lista de morosos y le da un clic, ahí para descargar lo que es un archivo de PDF, por bastante pesado, bueno, bastante pesado no, es bastante grande, por dicha no es pesado, y usted puede descargarlo, compartirlo, etc. Ahí en el mismo PDF usted puede buscar, hay una particularidad y lo identificamos, de acuerdo al sistema nuestro, la información, hay unas personas que van a salir con los apellidos primero y otros con el nombre primero, pues ya es un tema de actualización que va a llevar tiempo para que todos estén con apellido, pero usted puede buscar y poner sus apellidos y su nombre y ahí va para ver si está moroso. El no pago de los impuestos afecta en la prestación de servicios. Va a ser un inconveniente, ¿verdad?, para las personas que están morosas, pero sí queremos dejar claro que parte de esto, y ya lo hablamos, de la porcentaje de morosidad con un 19%, si no me equivoco, de recolección de basura, que estamos hablando de 4.178 colones por mes, pues no debería suceder, pues es una prestación de un servicio, que ustedes le van a recoger la basura, ¿deba o no deba? ¿En qué afecta esta morosidad tan alta, Alejandro? Va a afectar en los servicios y en el presupuesto. De hecho, una de las justificantes de la Procuraduría ha sido que usted puede hacer una afectación al servicio que da la Municipalidad, y por ende, considera de interés público que se publiquen las listas. Eso es parte de lo que se realiza para que la población se acerque a pagar sus impuestos. Esta es una campaña que se viene haciendo, o se dejó de hacer hace muchos años, y se está retomando, adicionalmente va acompañada de otras campañas que se quieren hacer, al dar a conocer los pagos por medio de Tucán, se está finalizando con el convenio del Banco Nacional, para que usted pueda pagar en BN Servicios, y algunas otras campañas que queremos innovar en este nuevo reto que tenemos de asumir esta oficina. La lista se tendrá publicada prácticamente durante todo julio.